Dios, mi Dios, yo estoy en tu presencia, Padre, a pedir misericordia, Dios, para las personas que tienen deseos homosexuales, Señor, personas que sufren de disturbios como sufren los ladrones, Dios, que tiene pereza de trabajar y se inclina para robar, personas que sufren, Dios, del deseo de hacer el mal a su prójimo, robando de la misma manera, Dios, en la tierra hoy a millones de personas que en vez de hacerlo natural del hombre tener relación con mujer y mujer con hombre, hoy nosotros miramos hombre con hombre y mujer con mujer en una verdadera locura, trampería para la alma de estas personas, Dios. Una sociedad cada vez más incentiva las relaciones homosexuales, Señor. Dios Todopoderoso, libra, Dios, estas personas que sufren de este deseo, Padre. Dar a ellas fuerzas, el reconocimiento de que están agindo de forma desnatura, contraria a la naturaleza, Señor. Y Dios y Padre, están en tu mano, Dios. Las personas, Padre, que están entregue a los deseos malignos, Dios, de la homosexualidad, Tú es poderoso, Dios, para librar estas personas, Dios, del deseo maligno, Dios. Libra, Padre, las personas de la homosexualidad, Dios, las personas de la homosexualidad, Dios, por la sangre de Jesús. Libra, Señor, Jesús, estos hombres, estas mujeres, Dios, de las fuerzas del malo, Dios. Venga, Señor, a librar, Dios, las personas de los deseos malignos. Mira que muchos están en Cristo, están siguiendo a Jesús. Muchos de esos que tienen deseos homosexuales, están congregando, están en la iglesia, pero sienten, Dios, estos deseos, estas inclinaciones malignas de la carne, Señor. Dios, Dios Todopoderoso, es necesario, Señor, que tu Espíritu Santo venga a dar a estas personas fuerza, Dios, para vencir el pecado, Señor. Tenga, Padre, piedad de los cristianos, Señor, que sufren, a un deseos abominable de la homosexualidad, Dios Todopoderoso. Venga, Señor, a cambiar, Dios, el corazón de esta persona. Venga a cambiar su mente, para que Él venga a tener control de los deseos impulsos malignos, una generación malignos, una corrupción moral, Dios, que cada vez más hace a las personas mantenerse lejos de Dios. Tenga piedad, Señor. Tenga piedad, Dios, de las personas, de las personas, Padre, que quieren te servir, que quieren obedecer a Jesucristo, pero no logran fuerzas para vencir el deseo del malo, el deseo del pecado. Señor Jesús, Señor, 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 Jesús, venga, Dios, a librar, Señor, las personas que quieren te servir, pero no logran victoria contra el deseo de la homosexualidad. Por la sangre de Jesús, Dios, libra, Señor, estas almas que sufren, Padre, de los deseos del pecado. Señor, Tú es poderoso, Señor, para librar, para salvar, Señor. Aleluya. Salva, Señor Jesús, estas personas del deseo del pecado, Padre, Tú es poderoso, mi Dios, para dar libramiento, Dios, venga a librar, Señor, las almas del poder del pecado, Señor. Tú es poderoso, Tú es poderoso, Señor, para dar libramiento, Dios, para las personas que sufren del deseo del deseo del deseo de la homosexualidad. La sangre de Jesús tiene poder para librar a estas personas. Yo entrego en Tu mano, Señor. Yo entrego a Dios en Tu mano estas personas, Padre, que quieren mismo Te servir, Señor, que entienden, compreendan que el homosexualismo es contra la voluntad de Dios. Yo pido, Señor, Libra, Dios, Libra estas almas, Señor, del pecado. Señor, sea misericordioso, mi Dios, venga a dar fuerza para que cada día estas personas, Dios, tengan fuerza para vencir, Dios, el pecado. Sí, mi Dios, dar a estas personas fuerza para vencir el pecado. El Señor es grandioso, glorioso, para dar a las personas, Dios, fuerza contra el malo, fuerza contra el pecado. Gloria a Dios, gloria a Jesús. Venga, Señor, a operar milagros, mi Dios, en las personas que sufren, Dios, de los deseos infames, del homosexualismo, Dios. Venga, Señor, venga a librar, Señor, verdaderamente, estas personas de los deseos que es contrario a vuestra voluntad. Dios amado, Dios poderoso, tenga misericordia, Dios, de las personas que están sufriendo, de las fraquezas de la carne. Señor, venga, Señor, venga, Señor, a colocar, Dios, arrepentimiento para estas personas, Dios, que están en la práctica del homosexualismo. Venga, Señor, venga a librar, Señor, hombres y mujeres, de estos deseos malignos, dar a ellas, Dios, gracias, que por medio de la oración, del ayuno, de la santificación, por la palabra de Dios, vengan a vencer, los deseos infames de la carne, Señor, ir a Dios, por todas estas personas, Dios, y en los últimos 20 años, nosotros tenemos mirado, Dios, un crecimiento horrible, Dios, de los deseos malignos, de la homosexualidad, países, gobiernos de la tierra, aprobando el matrimonio homosexual, contrariando la voluntad de la voluntad de Dios, la humanidad, o siquiera mismo, a preguntar, ¿cuál es vuestra voluntad, Señor? Venga, venga piedad, puesto que los hombres, Señor, están traiendo sus almas y traiendo a Dios, que el Señor venga a hacer la operación de milagro para librar a las personas, Señor, de la homosexualidad, que las personas, que las personas, vengan a ser convencidos, por el Espíritu Santo, de sus pecados, gloria a Dios, pido por los homosexuales, en nombre de Jesús.